Por favor, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Las empanadas que Martín Arredondo ha promocionado y que ahora todos quieren, pues. ¿Qué? ¿Qué Martín...? Le he prometido... Pero las tengo que vender yo. No, le he prometido ya a Martín, a un... ¿De qué? No entiendo. De verdad, a mí me parece que esto es mucho trabajo. ¿Pero qué voy a hacer si ya...? Te dije para venderlas, yo estoy sin trabajo. No, pero no he pedido. No, yo también te pedí. No puede ser. Es... Y por favor. ¡Suscríbete al canal!